Reducida a cenizas quedó la residencia de Lucrecia Figuereo Peguero de 49 años de edad quien falleció calcinada en un acto que familiares y amigos presúmense trató de un feminicidio a manos de quien era su esposo Juan Carlos Jerónimo Encarnación de 33 años de edad que posteriormente se quitó la vida. Hacia las 4 el cuñado mío yo lo levantamos yo vi eso ahí que creía que era un bombillo prendido cuando vi ese fuego dije yo cuando vi mi madre yo lo que pensé mi madre una vez porque yo sé que ella estaba ahí adentro cuando yo me levanté ya la casa estaba prendida en fuego y me cansé de llamarlo, llamarlo a ella y a él no me respondieron cuando voy a dar la vuelta por la parte trasera me encuentro que él está jocado. Consternados los parientes narran el hecho además de que aseguran que en el pasado la pareja sufría de altercados producto de agresiones que supuestamente Jerónimo Encarnación le propinaba a la mujer. Y ella siempre me decía que tenía problemas con él y él, él le decía, la amenazaba, que cuando él se muere él se la va a llevar, qué sé yo qué. Porque ella, él no podía hacer eso, que eso no se le hace a mujeres, si una mujer y un hombre no pueden vivir se dejan y él no podía hacer eso. Además esperan que sean ya las autoridades del Instituto Nacional de Patología Forense que aclaren la situación. Si usted está bien, usted sabe que se está quemando una casa y usted está ahí adentro, usted sale, ¿no es verdad? Pero si usted tiene un golpe o algo, usted estaba muerto o algo, ¿no es verdad? Usted no va a salir. Pleito de marido y mujer, pero no podemos decir una cosa por la otra, o sea que el médico legítimo son los que determinan esa situación. Ya serán las próximas horas cuando el Inasif entregue los cadáveres de estas personas, uno que sería velado y la otra sepultada. Daya Sena Sedini.